Hola a todos, soy Tomás del Carlos de ClearCom, Director de Desarrollo de Negocios Panamérica Latina. Y un poco creo que el mensaje que queremos dar es que la tecnología es la mejor manera y la más rápida de obtener una ventaja competitiva. Si ustedes no están usando tecnología para mejorar sus procesos, están perdiendo una oportunidad y seguro un competidor lo está utilizando. Y en el caso de las compensaciones, que es nuestro fuerte, nos dedicamos, tenemos una plataforma para automatización de compensaciones. Hoy en día, con una herramienta como la nuestra o cualquier otra, tienen la oportunidad de medir mejor qué está pasando, tener mayor control sobre la operación. Y nos gusta decir lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Si la gente sabe lo que está pasando, puede tomar decisiones para mejorar y creo que eso es lo fundamental. Cómo usamos la tecnología para mejorar y en este caso, cómo usamos la tecnología para mejorar y automatizar nuestro proceso de comisiones. Gracias.